Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, buenas tardes, buenas tardes Para mi mi gente, aquí vamos a hacer una mascarilla para el cutie para reafirmar un poquito la cara mi gente Tenemos solamente con dos ingredientes, vamos a hacer esto, dos ingredientes y un poquito de tiempo y paciencia mi gente Vamos a preparar una mascarilla de el té de manzanilla, ya tengo aquí listo mi té de manzanilla Ya tengo mis manos limpias señores, mi té de manzanilla lo tengo aquí listo, es una bolsita de manzanilla, de té de manzanilla Y tengo lista también, tengo aquí maicena y tengo bicarbonato mi gente ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo primero que vamos a hacer es agregar una cucharada de bicarbonato Aquí en esta tacita que tengo acá, una cuchara de bicarbonato, una cucharadita de bicarbonato Acá, ahora, se me fue un poquitín más, no pasa nada, una cucharadita de bicarbonato Y vamos a agregar una cucharadita de maicena Una cucharadita no llena de maicena De maicena, fécula de maicena Vamos a mezclar ahora con el té de manzanilla Le vamos a ir agregando el té hasta que tengamos una consistencia homogénea Vamos a ir agregando y moviendo hasta que hagamos más o menos como una cremita En forma de una cremita Y si es que nos hemos pasado de té Le vamos a agregar un poquito más Ahí está líquida Le vamos a agregar un poquito más de bicarbonato o de maicena Una de las dos, o las dos ¿Ok? Miren, esto para aplicarlo en la cara, mi gente El bicarbonato es un reafirmante Para la carvapiel La maicena es igual ¿Han escuchado ustedes que dicen botox? Bueno, pues algo parecido Es algo que debemos de vez en cuando aplicarlo en la cara Yo lo voy a hacer por primera vez porque me lo han recomendado Y el bicarbonato también También es bueno para las manchas, señores Ustedes saben que cuando vamos cogiendo edad Un poquitín más también de bicarbonato Media cucharadita, ahí está Media cucharadita Y lo vamos a mezclar Y si vemos que sigue Que ahora está muy, ahora está seco Ahora vamos a agregar otro poquitito Pero muy, 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 muy poquitito de té Porque Eso se hace Rápido Se hace Un líquido Miren, está como una mezcla Lo voy a mover A ver si necesita más té Y si no, pues lo dejo así Porque eso tiene que ser como una crema Para aplicarlo en nuestro cutie Vamos a hacer una mascarilla Mi gente Un poquititín Más del té No estaría más Un par de gotitas Y después que aplicamos esto Mi gente Lo vamos a dejar Unos diez minutos En el cutie Que Accione Por diez minutos Y luego Vamos a enjuagar la cara Después de diez minutos Enjuagamos la cara Con agua fría Mi gente Ok Con agua fría La vamos a enjuagar Miren Ustedes ven Así es La consistencia Esencial para eso Como es una mascarilla No la vamos a hacer Muy líquida Y tampoco Muy espesa Así se siente espesa Mientras la estoy moviendo Pero no está espesa Miren Miren Que consistencia Tiene esto Eso Ahora lo movemos Hasta que esto se deshaga Que se deshaga Por lo menos El bicarbonato Que se Disuelva un poquito Saben que el bicarbonato Es como la sal Y es más difícil De disolverse Pero Esa consistencia Que tenemos Está perfecta Mi gente Vamos a hacer Esa mascarilla Para la cara Miren eso Es buena También es buena Para las manchas Esto es muy bueno Para cualquier tipo De pelo Puede ser De piel Puede ser Piel mixta Puede ser Piel seca O piel Grasosa O sea Cuti grasoso Cuti grasoso Cuti misto Cuti seco Para cualquier Para cualquier Tipo de Cuti Es esta Mascarilla Mi gente No las voy a Recomendar bien Todavía Porque a mi me las Recomendaron Y me parece Que si Funciona Porque quien me lo Recomendó Le vi Una diferencia Muy buena Pues Vamos a empezar Señores Ustedes saben Que a mi me están saliendo Muchas pequitas Negras En la cara Claro que Por la edad O también Por el sol Porque cojo Mucho sol Pues vamos A empezar Aplicando esto Lo vamos a aplicar Yo lo voy a aplicar Con la mano Porque decidí Aplicármelo Con la mano Para hacerme En forma De De peeling Ok Decidí hacérmelo Con la mano Si no yo cogía Una brochita Pero me lo voy a aplicar Con la mano Para hacerme En forma de peeling Para hacerme La limpieza De una vez Y me he puesto Esto para que no se me pegue En los cabellos Esta mezcla Ok Voy a quitarme Los lentes Y Vamos a empezar Aplicándolo Yo me lavé Las manos Antes Para Está muy seco Parece Esto lo voy a aplicar Más té Porque está Para aplicármelo La cara Está seco Mi gente Voy a coger Un poquito Más de té Un poquitín Ahí Para aplicármelo Está seco Vamos a ver Hacé más líquido Ok La manzanilla La manzanilla Es muy buena Para Relajar la piel Para relajar El Un refrescante Es un refrescante Muy bueno Lo cual le hace Mucho bien A nuestra piel Mi gente También También Para las manos Y también Me la voy a aplicar En las manos Mi gente Ahora sí Ahora sí Está diferente Para aplicarlo Miren eso Yo vine al balcón A hacerme esto Porque está más clarito Vamos a hacerlo Aquí Esto lo vamos a aplicar Así Y la manzanilla Es buena También Para Evitar La Irritación Tenemos que evitar El bicarbonato En los ojos Ahí nada Me cayó Pero Vamos a ver A ver Mi gente Tenemos que aplicarlo En toda la cara Toda la cara Espereme un momento Espereme Porque me cayó En un ojo Y no quiero Que me vaya a picar Espereme Ok Este es un embarre Seguro Pero bueno Hay que estarlo Moviendo Para que Se pegue Arriba Ya ni parece Que me puse Acá arriba Hay que tener Cuidado Porque se me chorrea La cara Wow Esto lo vamos a dejar Ahora 10 minutos A que Trabaje 10 minutos Y mientras tanto Yo me lo voy a aplicar En las manos Ok Y cuando me vaya a lavar la cara Yo me lo voy a A masajear Me voy a lavar masajeando Como si fuera un Peeling Ok Esto lo vamos a hacer Ahora en las manos También mi gente Como siempre le he dicho Todo lo que yo me preparo Para mi cara También lo hago En las manos Todo Cuando yo me pongo Cremitas en la cara También me las pongo En las manos Ok Y hacemos así Y hacemos así Como si fuera un peeling Como si fuera un peeling O mejor dicho Un peeling Nos estamos haciendo Esto después Tengo que limpiar acá Porque esto se Se riega Menos mal Que lo hice en el barcón Ya ven Miren Ven como saca esto Como si estuviera sacando Costra Como dicen Ya ven Y aquí Y ahora Le vamos a dar De tiempo Unos diez minutos Señores A esta mascarilla Ok Mientras tanto Mientras tanto Yo voy a recoger Todo esto Que se riego Acá De esto Ok Y vamos Miren como estoy Llena Menos mal Que fue aquí Que lo hice Me siento la cara Como que Se me va poniendo Dura Se me está poniendo Dura Se me está Estabicando La cara Estoy aplicando Lo que quedó Que bien Que bien Se siente Se siente Bien De bien Ahora Espera Señores Que hora Vamos a poner Una pausita Mi gente Mientras Venga Los diez minutos Para no hacer El video Muy largo Ok Mi gente Vamos a enjuagar La cara No puedo Casi Hablar Vamos a enjuagar Con agua fría Con agua fría Mi gente Miren mis manos También Vamos a enjuagar Con agua fría Para retirar Este producto Que nos hemos puesto En la cara Mientras tanto Yo lo voy a ir diciendo El bicarbonato Es muy bueno Para aclarar Las manchas De la piel Provocadas Por el sol Y No suaviza La piel Señores La manzanilla Es muy buena Para Relajar Y dar el estrés Y La maicena Para reafirmar La piel Es decir En forma de boto Para rejuvenecer Señores Esto lo podemos hacer Unas dos veces A la semana Si lo hacemos regularmente Yo voy a ponerme A hacer esto regularmente Hacerlo una vez Una dos veces A la semana Esto es agua fría Mi gente Y ahora vamos a enjuagar Las manos Y Ahora yo voy a darme un baño Para quitarme Todo esto de arriba Señores A darme un buen baño Para quitarme Todos estos trapos Sucios Y vamos a enjuagar A secar Luego Nos vamos a aplicar Una crema Humectante En la cara Señores La manzanilla Es muy buena Para Relajar la piel Como les dije Es antiestrés Y también da brillo A la piel Mi gente Vamos a ver Cómo quedó esto Vamos a mirar Quedó suave Una piel suave Vamos a seguir aplicándola A ver qué resulta Señores También la manzanilla Evita La irritación Por la Por el bicarbonato Estar Haciendo El peeling Evita La irritación Ok mi gente Hagámoslo también Vamos a seguir Haciendo Voy a seguir Constante Con esto Haciéndolo Cada dos semanas A ver los resultados De estos señores Vamos a mirar Porque el bicarbonato Y La maicena Son dos aliados Para reafirmar La piel Vamos a mirar Señores Vamos a ver Cómo sigue con esto Cómo seguimos con esto Ok Pues nada mi gente Bendiciones Si les quiere Espero que les haya gustado Este corto video Y hasta un próximo video Mi gente Hasta pronto Háganlo también en casita Y díganme Cómo les quedó Y qué les pareció Háganlo mi gente Háganlo mujeres y hombres También No solamente mujeres Los hombres también Pueden hacerlo Ok Mis manos Me las siento suavecitas También muy suave Ok Bye bye Besos Hasta un próximo video Mi gente Bye bye